Amigos de Zona Franca, bienvenidos una vez más a esta zona de entrevista, mi nombre es Erika Palomares y bueno, el día de hoy nos acompañan invitados de lujo, directitos de Dolores Hidalgo, vienen a traernos una invitación muy especial, bienvenidos por supuesto a este estudio, Ana Leser y Pepe Asanza, platíquenos un poquito acerca de lo que tienen preparado este comité de turismo de Dolores Hidalgo para los guanajuatenses. Gracias Erika por el espacio, tenemos nosotros el 18, 19 y 20, un mosaico artesanal y gastronómico en Dolores Hidalgo en el jardín principal, va a haber muchos expositores, esta vez tenemos nacionales, viene Chiapas, viene Michoacán y viene Querétaro y obviamente muchos de aquí, de todo lo que es Guanajuato. Bueno, sí tenemos nueve municipios invitados y nos da muchísimo gusto que el mosaico está creciendo, es la segunda edición ya y estamos rebasando los 80 expositores, cosa que sí es relevante porque es un evento que se viene organizando con presidencia municipal, solamente es una instancia local la que interviene el Comité de Turismo por la Ciudadanía y el gobierno, la presidencia municipal, con el apoyo de secretaría siempre, pero este es un evento que hemos venido recuperando, si así hace muchos años no sabemos por qué se perdió, la cosa es que los artesanos de Dolores y los artesanos, pues por lo visto del país ya no te podría decir que la región, están muy pendientes de lo que ocurre con este evento y esperemos que la gente de León nos acompañe a un lugar en donde va a encontrar sabores muy tradicionales, ya saben de las nieves, pero también tenemos a nuestras cocineras tradicionales de las comunidades otomías de Dolores Hidalgo, también tenemos gastronomía local desarrollada en la cabecera municipal, tenemos dulcera de San Luis de la Paz que es maravillosa y bueno, aparte de esos sabores van a encontrar muchísima artesanía diversa. ¿Cómo rescata, hablar de esto, de lo importante que es rescatar precisamente estas tradiciones, esta cultura de los pueblos, de las raíces que vienen a través de precisamente sus sabores, sus artesanías? ¿Cómo abona este festival a ese rescate? Yo pienso que es, aparte de que Dolores ya aparte de la historia que tenemos, ¿no? Hay mucho artesano, ahorita tenemos mucho visitante, ahorita que acaba de pasar, ¿verdad? Y la gente quiere siempre como que qué festival hay, qué cosa podemos encontrar. Independientemente de todo esto, pues también vamos a tener, que nosotros somos el único estado ahorita que tenemos nueve vinícolas, cinco ya operando, ¿verdad Pepe? Entonces esta parte es muy interesante porque aparte de la gastronomía, tenemos la ruta del vino, entonces la gente ya está queriendo venir a visitar Dolores Hidalgo. Se complementa. A complementar y por eso es que es lo que queremos empezar a rescatar, que Dolores aparte de la historia, de la artesanía, pues también tenemos esta parte para invitarlos. Y en el festival, además de Dolores, estábamos platicando, participan otros municipios también, ¿no? Se integran a colaborar con ustedes. Sí, bueno, está Salamán, que se irá a Poato, está Santiago Marabatío. Y bueno, nos da mucho gusto el hecho de que gente que se va enterando se va sumando. Todavía tenemos confirmaciones. Hay por ahí una destilera de agave de Silao, Guanajuato, que también se apunta para venir. Y bueno, el tema de la artesanía es interesante porque tú sabes que es una herencia del padre Hidalgo. Es una de las empresas que él desarrolla, junto con el cultivo de la vid y el olivo. El olivo sí se pierde, pero todavía tenemos ahora el boom de los viñedos, que es herencia de él también. Y son cosas muy locales que se están abriendo a mercados muy fuertes. Las vendimias, tú sabes lo que están ahorita siendo impulsadas por el gobierno del estado, pero además la gente ya tiene a Dolores como un destino gastronómico, cosa que nos da mucho gusto. Entonces, podríamos decir que este festival está dirigido desde el público más sencillo hasta los más especializados. Sí, sí, tenemos para todo, 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 todo. Es familiar aparte porque está en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Tenemos también un ambiente musical. Yo digo que hay que visitar Dolores Hidalgo porque este festival es la segunda edición que tenemos. El año pasado fue algo muy padre, ¿verdad, Pepe? Fue mucha gente y ya la gente estaba esperando, esperando, esperando este tiempo. Y pues los invitamos a que vengan, a que visiten 18, 19 y 20 de octubre de 10 de la mañana a 8 de la noche. ¿Qué experiencias les compartió la gente que pudo disfrutar por ahí del festival el año pasado? También como organizadores, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia? Me imagino que buena porque pues se está repitiendo, ¿no? Y va creciendo incluso. Así es, vamos creciendo. Y también hay una cosa muy importante. Dolores está muy cerca de Guanajuato, está muy cerca de San Miguel de Allende. Es un municipio seguro en donde la gente puede transitar tranquila y disfrutar de un circuito de museos que está todo en el centro. Son cinco museos, seis museos integrados en el centro histórico de Dolores. Está la Casa de José Alfredo, está el Museo del Bicentenario, está el Museo de la Independencia, está la Casa de los Descendientes de Hidalgo, está el Museo del Vino, que vale la pena conocer, y la casa donde vivió el padre Hidalgo en Dolores Hidalgo. Así es que hay que llegar a empaparse un poquito de dónde nació la patria. Está la parroquia donde se dio el grito, Nuestra Señora de los Dolores. Y bueno, yo creo que se van a pasar un par de días muy agradables. Está el circuito de los balnearios muy cerca, hay mucho que ver. Pues para finalizar, preguntarles también si la gente quiere conocer un poquito más de este festival, de las actividades, del programa. ¿Dónde puede consultarlo? Nos pueden buscar en Facebook como Comité de Turismo Dolores Hidalgo, ahí va a estar la cartelera. Y bueno, muchas otras cosas que pueden consultar de Dolores Hidalgo en la página del Comité. Bueno, pues a disfrutar de este evento. Ahí está la invitación para todos los que nos siguen a través de Zona Franca. Les agradecemos haber venido a compartirnos esta información. Gracias. Nos vemos en la siguiente Zona de Entrevista. ¡Gracias!